Hola amigos del Centro Cultural de España. Mi nombre es Masay Crisanti y soy artista hondurena. Soy embajadora de la cultura, soy bailarina hace 10 años, también soy modelo, soy speaker y también estudio derecho en comercio internacional. Primeramente quiero darle las gracias al Centro Cultural de España en Tegucidalpa por tomar esta iniciativa de Yo me quedo en casa. Y bueno, se preguntarán por qué estamos haciendo este video. La verdad, como artistas siempre estamos en constante movimiento y los artistas somos mentes creativas. Siempre estamos creando, siempre estamos liberando todo lo que llevamos dentro y utilizando nuestros instrumentos. En mi caso como bailarina, mi instrumento es mi cuerpo. Así que hoy quiero invitarlos a que ustedes me acompañen, hagamos algunos pasos de raíces africanas para que descarguemos todas esas energías y todo eso que nos está como estresando y también pues nos está deprimiendo en nuestros hogares. Antes de todo, quiero contarles de importancia y por qué yo estoy comprometida de quedarme en mi casa. Iniciar una conversación sobre el virus, bueno, el coronavirus y la cultura puede ser hasta subjetivo, pero creo que esto nos muestra y nos pone a la expectativa de pensar cómo estamos en nuestro corazón y cómo estamos en nuestra mente. En la cultura garífuna, una de las cosas más importantes es el cuidado a nuestras madres y a nuestros padres mayores, porque gracias a ellos es que nosotros disfrutamos de estas raíces culturales que todos disfrutamos día a día. En la cultura garífuna, uno de los valores más importantes es el cuidado a nuestros padres, a nuestros abuelos, porque ellos son nuestra fuente de sabiduría y nuestra fuente de enseñanzas, bueno, hacia la vida, ¿verdad? Como les estaba diciendo, creo que esto nos pone en expectativa de en realidad cómo tenemos nuestro corazón y no solo quedarnos en casa por nosotros mismos, sino por las personas que amamos y nos rodean. Hay un tema muy interesante que ha estado sucediendo por esto del coronavirus y es, pues, sobre el racismo. Desde miles de años atrás, y bueno, desde que yo tengo conocimiento y desde que yo nací, yo he sufrido, pues, de racismo por ser negra, por llevar mi cabello de piel de una cierta forma, por vestirme tal vez muy coloridamente, por llevar en todas sus manifestaciones lo que es la cultura, ¿no? Cada día, mis antepasados, mis ancestros y todas las personas que somos negras y llevamos nuestro cabello de la forma más libre, esto siendo una forma de lucha, una forma de mostrar que nos amamos como somos, ha sido un problema para muchas sociedades, ¿no? Y día a día nos enfrentamos al racismo, a los malos comentarios, a la discriminación, a que nos excluyan. Y en este momento me hace empatizarme con nuestros hermanos los chinos, ya que a nivel mundial he visto tanto por las redes sociales, los medios de comunicación, en restaurantes, en lugares públicos que los discriminan, que les hacen comentarios racistas, pero ¿saben algo? Este virus no conoce ni de nacionalidades, ni de colores de piel, ni de cabellos, ni de sexo, ni de nada. Entonces, la pregunta que yo me hago, ¿dónde está quedando nuestra humanidad? ¿Hasta dónde llega el respeto? ¿Hasta dónde llega la empatía con las demás personas que nos rodean? Creo que eso es algo muy importante que debemos de pensar, que debemos de analizar y debemos de ver en qué posición nosotros estamos siendo de esta forma con estas personas que en realidad no todos tienen la culpa. Sabemos de que este virus nació en Wuhan, en China, perdón, en China, lo estoy diciendo en inglés, perdón, pero eso no nos da el derecho ni a mí ni a ti de ser racista, de discriminarlos, de hacer comentarios ofensivos, de utilizar malas palabras, ¿en dónde está quedando nuestra calidad humana? Nuestros valores, nosotros y el amor a nuestro prójimo. En fin, quería hablarles un poquito antes de que saquemos todas esas energías, todo ese estrés, llenémonos de buenas vibras. Ahorita les voy a mostrar cuatro pasos de origen africano. Les voy a ir comentando de qué se trata cada uno. Algunos son de lucha, algunos son de represión sexual. Y les voy a ir explicando sobre qué se trata cada uno, ¿ok? Así que ustedes pónganse cómodos, si quieren estar descalzos mucho mejor, aparten los muebles. Vamos a respirar y vamos a sacar todo ese estrés y todo eso que llevamos dentro y de disfrutar también del poder estar en nuestras casas y disfrutar de nuestras familias y de estar bien de salud, ¿ok? Ok, vamos a respirar, estiramos un poquito, ¿verdad? Uy, tengo días sin estirar, la verdad. Ok, el primer paso que vamos a hacer. Este origen africano se utiliza bastante en Brasil porque es un paso que lo vemos bastante en la capoeira. Este es un paso que se creó para esquivar a los enemigos cuando iba a haber una guerra o una pelea. Entonces, el favor que yo les voy a pedir es respiremos en cada movimiento, hagamos una descarga de energía, saquemos algo que nos esté estresando, creo que esto es para que nos relajemos. Así que, confío en ustedes. Vamos a comenzar con los pies, tal vez se me ven, tal vez no, pero atrás, ¿verdad? Vamos a hacer esto. Miren mi pecho, ¿ok? Entonces, vamos bajando. Los bajo hasta casi la altura de mis rodillas, ¿ok? Un, pa, 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 pa. Ahora el brazo. Pa, pa, pa. Pie derecho con brazo derecho, pierna izquierda con brazo izquierdo, ¿ok? Bajamos. Que perdí el paso. Ahora cambiamos de brazo y vamos con la pierna izquierda, brazo derecho. Pierna derecha, brazo izquierdo. Y luego soltamos el brazo hasta atrás. Y, un, dos, tres. Lo voy a quitar a ustedes. Entonces, ya para soltar el brazo, ustedes, si vamos con la misma pierna y el mismo brazo, ¿ok? Vamos así. Un, dos, tres. Si ven, bajo mi cuerpo y llevo mi espalda hasta atrás, ¿ok? Un, dos, tres, cuatro, ¿ok? ¡Uf! Ay, se ve el calor. Espero que ustedes estén sudando, estén sacando todo eso, se estén divirtiendo conmigo. El segundo paso que les voy a enseñar es un paso de ser generosos, de ser bondadosos. Vienen, pues, de una deidad que se llama Yemayá, que es, pues, la diosa de los mares. El paso consta de ser muy cadencioso. También significa la fertilidad de la mujer. Entonces, un tip. Todos los bailes afro se hacen con las rodillas flexionadas, ¿ok? Entonces, venimos y sacamos pierna derecha y los brazos es como un baileo. ¿Ok? Damos. Damos. ¿Ok? Damos. Damos. Ahora ven las piernas. Es U. Con cadera. U. Cadera. U. Cadera. U. Cadera. ¿Ok? Entonces, ahora juntamos ambos movimientos. Hacemos U. Doy. 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 ¿Ok? Vamos a ver cómo vamos con los pasos. Vamos a juntar el paso de capoeira tanto con el brazo flexionado y el brazo estirado y también el paso de yemayá. ¿Ok? Entonces, vamos. Y uno, dos, tres, cuatro. Y uno, dos, tres, cuatro. Y uno, dos, tres, cuatro. Uf. ¿Cómo van con esa respiración? Ahora vamos con un tercer paso que este se llama afilar el hacha. Ya van a saber por qué es afilar el hacha. Este paso también viene de una deidad africana que se llama Changó. Es el dios del fuego y también este paso se utiliza bastante para la guerra, para la lucha y se lo voy a enseñar. Es algo complicado pero si lo hacemos lento y prestamos atención yo sé que lo vamos a poder hacer. ¿Ok? Vamos primero con los brazos. Vamos a simular que nuestros brazos son un hacha. ¿Ok? Entonces, queremos cortar esa parte, ¿no? Hacemos uno, dos, uno, dos. Antes les voy a mostrar el movimiento. Para descargar energía este movimiento es de lo mejor pero tenemos que tener la respiración correcta. Entonces es cuando vamos a hacer este paso esto es muy importante uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Si escuchan mi respiración de esa forma van a comenzar a liberar toxinas, a sudar, a descargar muchas cosas que tal vez nos estén estresando y bueno, vamos a seguir con el paso. Entonces, solo hacemos uno, dos, uno, dos. Cuando voy hacia la derecha voy a cortar con mi brazo izquierdo y cuando voy hacia la izquierda voy a cortar con mi brazo derecho, ¿ok? entonces vamos hacia la derecha vamos a seguir uno, dos, tres, cuatro, perdón, no sé si les había dicho pero todos los pasos vamos a hacer en base a cuatro tiempos, ¿ok? Vamos a volver a repetir solo los brazos para que nos vayamos familiarizando y también ustedes ya se lo vayan aprendiendo, ¿ok? Vamos siempre para el lado derecho, vamos y uno, dos, tres, cuatro, ¿ok? Ahora van piernas, es como, ahí está, es como estamos caminando, uno, dos, tres, no sé si se ven ustedes, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿ok? Ahora vamos a pegar el movimiento, vamos, y uno, dos, tres, vamos a hacer ocho, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿cómo va esa respiración? Yo estoy bien, yo estoy bien, ok, entonces el paso que acabamos de hacer se llama afilar el hacha, es de la edad changó, y vamos ya con nuestro último paso, que este paso representa la edad el le guá, todos estos pasos son de origen africano, el significado de este paso es que estamos nadando, estamos nadando hasta un nuevo día, hacia una nueva esperanza, hacia una, hacia una nueva fe de que todo va a mejorar, entonces se los voy a mostrar, siempre todo esto es con la contracción, recuerden, saquen todas sus energías, respiren, y vamos a hacerlo, ok, miren, solo vamos a hacer brazos, es como una edad literal, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, ok, vamos a hacerlo otra vez, es uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, y es lo mismo con los pies, solo hacemos, uno, dos, con fuerza, uno, dos, uno, dos, uno, dos, todo es con planta, porque los pasos afro son con fuerza, son de lucha, son de depresión sexual, porque también llevaban momentos en los cuales los esclavistas apartaban a las mujeres y a los hombres, y las mujeres para poder descargar toda esa energía, hacían pasos de baile, simulaban animales, también pues, esto lo hacían para poder descargar toda esa energía que llevaban por dentro, por estar restringidas de sus familias, de las personas que amaban, entonces, para terminar el paso de L1, vamos ahora a agacharnos más y hacer una contracción al dos, se lo voy a mostrar, uno, dos, pa, uno, dos, pa, uno, dos, pa, uno, dos, pa, ok, entonces ahí están los cuatro pasos que les iba a enseñar hoy, que tal si los recordamos, hacemos ocho tiempos de cada uno, y luego pues, voy a poner un poquito de musiquita para hacerlos, y que pues ustedes también disfruten conmigo, saquemos todas estas energías, es una nueva forma pues de estar en casa y de no aburrirnos, así que vamos a hacerlo, ok, comenzamos con el paso capoeira, vamos, y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 7, 8, 8, y, si ustedes no están sudando es porque no lo están haciendo bien, ok, ahorita vamos a hacerlo con musiquita, para ver cómo nos va, vamos a ver, yo les pedíme un segundito, ok, 1, 2, 2, 5, 7, 8, y, de cada uno, ok, 5, 6, 7, 8, y, 1, Repetimos. 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 Wow ustedes. Déjenme correr el mueble. Si ustedes no están acostumbrados a estar en constante movimiento. Tómenselo con calma ustedes. No se sienten inmediatamente nuevas en esto. Yo me senté para poder seguir platicando con ustedes. Pero, pues nada. Espero que lo hayan disfrutado conmigo. Para mí esto es mi cultura. Es lo que amo. Es lo que me apasiona. Y, pues desde la cultura, yo los invito a ustedes a que cuiden de sus abuelos, de sus madres, el respeto hacia ellos. A que también cuidemos nuestro planeta, nuestra madre naturaleza. A que seamos más bondadosos. No seamos egoístas. No hagamos esto, no solo por nosotros, sino por las personas que amamos. Quedémonos en casa. Si nos quedamos en casa, hacemos que este virus no se propague y no se extienda más. ¿Ok? ¡Uh! Quiero dejarlos con un último mensaje. Que mi papá siempre lo dice. Pues no les conté. Bueno, yo soy miembro del Centro de la Cultura Garífuna. Bailarina de la Compañía de Bailes y Ritmos Caribeños Masai. Y también miembro del Ballet Fructórico Nacional Garífuna, nacional e internacional. Que hemos representado a Honduras a nivel mundial. Llevando la cultura garífuna desde la raíz, desde los ancestros y desde como se debe. ¿Ok? Entonces, quisiera hablar más con ustedes, pero ya el tiempo se me acabó. Como les estaba diciéndoles, quiero dejar un mensaje que mi papá siempre dice. Que es, no hay cultura blanca ni negra. La cultura es patrimonio de la humanidad. Mi cultura es su cultura. Yo comparto mi cultura con ustedes con todo el amor. Porque esto nos ayuda a amar más nuestro país. Amar nuestras raíces. Amar Honduras y a tener más identidad nacional. Tal vez no podemos cambiar el mundo. Pero sí podemos cambiar nuestro mundo. Si nosotros comenzamos haciendo un cambio, créanme que su alrededor va a notar ese cambio y lo va a hacer. Quedémonos en casa. Gracias Centro Cultural de España en Tegucigalpa por esta iniciativa y por tomarme en cuenta. Súper feliz de compartir mi cultura. Y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.